Los movimientos sísmicos de los últimos días en esta parte del país son reflejo de lo activa que se encuentra nuestra zona. El experto del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional explicó las razones por qué tiembla tanto en la región brunca. La zona sur del país es una de las regiones sísmicamente más activas de Costa Rica y esto se debe principalmente a la subducción de la placa del coco por debajo de la microplaca de Panamá, pero también, como lo mencioné anteriormente, por el papel que tiene la zona de fracturas de Panamá a lo largo de la península de Burica. Las secuencias sísmicas en esta parte del país vienen aumentando desde hace cuatro años. Hemos visto sismicidad en esta región del país desde prácticamente el inicio de la red sismográfica del observatorio. Muy recientemente, en el 2018, 2019 y 2020, se han presentado secuencias sísmicas bastante importantes que nos hayan ayudado a tratar de comprender un poco mejor la sismotectónica de la región en esta parte del país. Los expertos mantienen una observación constante en una región donde se proyecta se puede presentar un sismo de magnitud importante. En la Psicori 1 nos mantenemos monitoreando de manera permanente la sismicidad en esta parte específica de Costa Rica por su importancia tectónica y sismológica, pero también el resto del país. Y mantendremos informados a toda la población nacional en caso de ocurrir un evento importante. Siempre mantenerse atentos y con calma es una de las recomendaciones cuando se vive en una región como la Sur.